3 cuartos de 68 así que empezamos colocando por acá la fracción 3 cuartos d es multiplicación y ahora 68 como hay multiplicación cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir con el que está debajo en este caso 68 es el que se puede dividir entre 4 así que baja el 3 por 68 entre 4 17 y 3 por 17 es 51 respuesta final